Siempre me he preguntado quién estaba detrás de los disfraces. Tuve la mala suerte de descubrirlo cuando llevé a mi hijo a su primer viaje a Disney World. Ser padre soltero no es fácil. Trabajo lo más que puedo para mantener a mi hijo, pero necesito tener suficiente tiempo libre para estar con él. Es un equilibrio difícil que yo y muchos otros tratamos de mantener. Es muy raro que tenga la oportunidad de pasar todo el día con mi hijo o que pueda tomarme un descanso. Así que cuando surge una oportunidad, hago todo lo posible por aprovecharla. Cuando mi hijo David encontró por casualidad un concurso que ofrecía la oportunidad de ganar un paquete familiar a Disney World, me propuse hacerlo realidad. Su alegría mientras llenaba los datos necesarios casi derritió mi corazón. No soy ingenuo. Cosas así no nos suelen pasar. Después de perderla, aprendí que no puedes dar por hecho que las cosas salgan bien. Después de que David enviara su formulario, empecé a buscar en mi trabajo cualquier hueco que pudiera aceptar y seguir estando ahí para él. Madrugaba más y mi carga de trabajo se multiplicaba, pero todo valdría la pena. O eso pensaba. El concurso duró un mes y medio para dar tiempo a la gente a enviar sus formularios y a mí para ahorrar para dos boletos. Una noche que tenía libre, imprimí una carta falsa que decía que David había ganado el concurso. La metí en un sobre blanco y la coloqué con cuidado en nuestro buzón oxidado. Luego solo tuve que esperar a que él llegara a casa. Cuando les digo que el mundo entero de este chico se iluminó cuando abrió la carta, espero no olvidar nunca su sonrisa. Pensé que casi se le iba a desgarrar la mejilla de tanto sonreír. Fijamos una fecha, una en la que podría tomarme los tres días libres que necesitaba. Aunque aún faltaban semanas para el viaje, David ya había hecho las maletas y estaba listo para partir la misma noche que recibió la carta. Me contó los celosos que estaban sus amigos y ni siquiera se preguntó por qué el paquete familiar solo incluía dos boletos. No puedo hablar por todos los padres, pero Disney World fue miserable. Hacía mucho calor y a los pocos minutos de caminar bajo el sol, sentía como el sudor se me pegaba a la ropa. David quería ver todo lo que pudiera del parque. Corría hacia todas las mascotas y noté que se ponía nervioso con las que no podían hablarle. Me di cuenta de que eso iba a ser un problema. Lo quiero mucho. Pero no es muy bueno dejando las cosas pasar. Supongo que la mayoría de los niños son así. El parque era tan ruidoso que me empezaron a doler los pies mientras esperábamos en fila para una atracción tras otra durante lo que parecía una eternidad. Pero no estaba allí por mí, sino para pasar tiempo con David y ver cómo se emocionaba con sus películas favoritas. A pesar de que traté de explicarle por qué las mascotas no hablaban, siguió quejándose. Tenía que acercarme y apartarlo de los personajes silenciosos. Una vez, David se acercó y agarró la mano de Goofy y su expresión cambió por completo. Me dijo, su mano se sentía rara. Miré a Goofy, pero no me importó. Podían ser tan animados como quisieran, pero esas caras inmóviles siempre me daban escalofríos. La forma en que podían quedarse mirando para siempre. Después de que David se asustara y yo no pudiera sacarle una explicación, evitamos interactuar con más personajes. Aún nos quedaban muchas cosas por ver. No podíamos detenernos a hablar con todos los personajes. David poco a poco recuperó el buen humor mientras disfrutábamos de una comida increíblemente cara y dábamos unas cuantas vueltas más. Nos sentamos juntos cuando el sol ya se había escondido y vimos los fuegos artificiales iluminando el cielo. El brillante espectáculo de colores y sonidos llenaba el parque. Y a pesar de todas mis quejas, allí con mi hijo realmente parecía el lugar más feliz del mundo. Habría sido una imagen perfecta de no ser por las mascotas que nos rodeaban. Con cada destello de colores, sus figuras se perfilaban para luego desvanecerse en la oscuridad. Era espeluznante. Y me alegré de que David no se hubiera asustado. Una vez que el gran final envió una interminable cascada de fuegos artificiales al cielo, llenándolo de luces brillantes, me di cuenta de que las mascotas se habían ido. Entonces, los fuegos artificiales cesaron y nuestras únicas luces eran las pocas lámparas del parque. Después de un rato más caminando, era hora de irnos. David dijo que necesitaba ir al baño, así que comenzamos nuestra búsqueda, pero la multitud fluía como un río hacia las salidas. Me golpearon en el hombro y me giré para ver a un hombre que me lanzó una rápida disculpa. Eso fue todo lo que necesitó para que la mano de David se soltara de la mía. Al mirar atrás, me di cuenta de que estaba solo. Mi cabeza giró frenéticamente buscando entre la multitud. Mi voz se alzó por encima del bullicio mientras gritaba su nombre. Pero al no recibir respuesta, empecé a abrirme paso entre la multitud. Mi cuerpo agotado chocaba con la gente mientras intentaba encontrar un espacio libre con la esperanza de que la muchedumbre disminuyera. Mi respiración y mi corazón se aceleraron al mismo tiempo y cada segundo se sintió eterno. Al acercarme al final de la multitud, escuché un tímido hola entre las conversaciones a mi alrededor. Era David. Miré a mi alrededor desesperado y cuando ya solo unas pocas personas me rodeaban, pude ver bajo una de las luces que estaba con Mickey Mouse. Claro, pensé. David querría despedirse de Mickey si lo veía. Cuando la multitud se dispersó, me apresuré hacia el enorme ratón y vi que David tenía los ojos llenos de lágrimas. Rápidamente le pregunté qué pasaba y me dijo que Mickey no quería despedirse de él. Lo último que quería era que David se llevara un mal recuerdo del parque. Solo quería una despedida. Me erguí y miré a los ojos negros de Mickey. Luego volví a mirar a mi hijo que se limpiaba las lágrimas. Me acerqué al ratón y le susurré lo más bajo posible para que David no me oyera. Oye, sé que no es lo normal, pero por favor, despídete. Hubo un momento de silencio y al no recibir respuesta, empecé a alejarme de Mickey. Papá, dijo David, y cuando giré la cabeza vi que Goofy se había acercado a nosotros. Al mirar de nuevo a Mickey, me di cuenta de que sus ojos negros parecían moverse en la oscuridad. Le dije a David que deberíamos irnos, pero él insistió en despedirse y agarró la mano de Mickey. Mickey le devolvió el apretón. El agarre debió de ser fuerte porque David empezó a forcejear de inmediato y me llamó a gritos. ¿Qué demonios? Grité al ratón mientras intentaba soltar la mano de David. Cuando toqué a Mickey, entendí lo que David había dicho antes. Raro, fue lo único que se me ocurrió. Lo que fuera que estaba bajo el disfraz era mucho más delgado de lo que debería ser una persona. Lo que toqué se movía constantemente bajo mis manos. Quería irme del parque, pero también quería que mi hijo tuviera buenos recuerdos. No quería que las cosas se pusieran feas. Me volví hacia David, pero en lugar de calmarlo, me di cuenta de que Goofy se acercaba. La luz sobre nosotros iluminaba completamente a Goofy y el disfraz se retorcía. Como si cientos de dedos estuvieran bajo la tela, presionando desde adentro. Ya era suficiente. Le compraría a David un helado de camino a casa. Suéltalo o te golpearé, advertí. Estaba agotado, pero lo que tenía bajo mis manos no parecía tener músculos. Sin embargo, continuó mirándome fijamente. Los gritos de David resonaban en mi cabeza. Retrocedí y lancé un puñetazo a la cabeza del muñeco. Pensé que se había desprendido por completo, pero solo colgaba de su hombro, sostenida por una fina cuerda negra. Una cuerda que se movía para volver a colocar la cabeza en su sitio. El agarre de Mickey se aflojó y David logró liberarse, pero entonces sentí dos brazos de color marrón claro envolviéndome. Corre a la salida, David, grité mientras luchaba contra el perro que intentaba sujetarme. Ya basta, ordenó una voz suave. Y en respuesta, Goofy se apartó de mí. Miré hacia la voz femenina que me había salvado. Lo siento, a la noche es hora de comer, dijo, mientras observaba a la bella durmiente bajo una lámpara, con las manos juntas. Mickey y Goofy se alejaron de nosotros. Mickey con la cabeza todavía colgando sobre su hombro, se perdió en las sombras. La bella durmiente se adelantó con una sonrisa inquebrantable. Tenemos que cuidar de nuestros pequeños, ¿verdad? Dijo mirando a David, pero claramente hablándome a mí. ¿Cómo te llamas, pequeño? David me miró y luego a la bella durmiente. David susurró. La bella durmiente se inclinó hasta quedar a la altura de los ojos de David y le dedicó una bonita sonrisa. Adiós, David, dijo con dulzura, extendiendo una mano para sostener la suya. Y buenas noches. Luego se levantó y me miró con esa sonrisa casi inhumana. Vas a querer quitarte eso de encima, señaló mi brazo. Lo que pensé que era un mechón de pelo, descansaba sobre mi brazo desnudo. Lo que parecía un pelo se extendió y se multiplicó hasta convertirse en una maraña de finos hilos que se envolvían a mi alrededor. Sentí un pequeño pinchazo cuando algunos de los hilos intentaron meterse en mi piel. Rápidamente levanté la otra mano y tiré de la masa. Al arrancarla de mi brazo, los filamentos se aferraban a mi piel. Con mucho esfuerzo, logré soltarlos y arrojé la masa al suelo antes de que pudiera aferrarse a mi mano. El bulto se movió por el suelo hasta que encontró a la bella durmiente que se agachó y lo recogió en sus manos enguantadas. Ella asintió y con eso agarré la mano de David una vez más y lo llevé hacia la salida. Sus lágrimas habían desaparecido y solo le quedaba una sonrisa de satisfacción. Volví a mirar hacia atrás cuando llegamos a la salida. Allí estaban todos, todas las mascotas con las que nos habíamos cruzado ese día, de pie en la oscuridad, observándonos marchar. El viaje a casa fue largo, aunque rápido para David, que se quedó dormido en el asiento del copiloto, agarrando uno de los recuerdos que habíamos comprado. Intenté quitarme las imágenes de la cabeza durante el trayecto. Cada mechón de pelo en el coche me provocaba un ligero pánico hasta que el viento que entraba por las ventanillas lo disipaba. Creo que lo que más me perturbó, a pesar de lo espeluznantes que eran las mascotas, fue la bella durmiente. Su actitud tranquila y serena, y lo más desconcertante, cuando le mostró esa sonrisa a mi hijo, la luz que nos iluminaba rebotaba en esos dientes blancos y en los hilos negros que asomaban por los pequeños huecos de sus dientes. David nunca ha vuelto a sacar el tema, a pesar de que le he preguntado si quería hablar de algo, y solo recuerda las experiencias positivas de ese día. No sé si volveremos, pero si lo hacemos, nos iremos antes de que cierren.